Kerem Bursin, la querida estrella del amor está en el aire, participó en el lanzamiento del libro Sisi Noikunus, tu historia. Sin embargo, el actor tuvo un papel en su creación. Veamos las noticias juntos. Como ven, las actividades de Kerem Bursin continúan a un gran ritmo. A pesar del final del Love is in there, el querido actor turco está ocupado con varios proyectos, eventos y actividades. Kerem Bursin se encuentra entre las celebridades del libro Sisi Noikunus, tu historia. Kerem Bursin participó en el evento de presentación del libro Sisi Noikunus, tu historia. El autor de la obra es el periodista Mursa Bunkuoglu. El libro es una colección de historias de 15 celebridades turcas. El protagonista del Love is in there figura entre las 15 celebridades turcas. De hecho, Kerem Bursin hizo su contribución al escribir la historia Kerem Hivy, Laik Kerem. Cabe destacar con gran admiración que lo recaudado por la venta del libro será destinado a brindar educación a niñas, quienes por sus dificultades económicas, no tuvieron la oportunidad de asistir a una institución educativa. Pondré la introducción de Sisi Noikunus, tu historia, y la lista de celebridades turcas que participaron en ella. Su historia, nuestra historia y la tuya, que ahora tienes en tus manos. Comenzamos con buenos deseos y muchas esperanzas para nuestro tercer libro. Nuestro objetivo en Your Story es el mismo, para llegar a nuestras niñas que no pueden leer debido a dificultades financieras y ser una luz para ellas. Cada libro que compre será una esperanza para su educación. Hemos decidido hacer más de lo que hacemos. Creo que con este libro llegaremos a esos corazones pequeños e inocentes, y seremos testigos de las sonrisas brillantes en sus hermosos rostros. Aquí está el brillante mañana. La presencia de Kerem Bursin en la presentación del libro Sisi Noikunus es una demostración más de lo sensible que es el actor turco a los temas sociales. Recuerdo que Kerem Bursin está en primera línea en la lucha contra las desigualdades de género, especialmente contra las mujeres. Personalmente, creo que solo hace falta felicitar a la protagonista del Amor está en el aire. Por el simple hecho de que está utilizando su popularidad, para ser visibles y conocidas por el público estas nobles iniciativas. Kerem Bursin en la presentación del Amor está en la presentación del Amor.